Si estoy aquí, es porque traje a una persona que te anda buscando. ¿Quién me está buscando? ¡Tarán! ¡Ay, me alesando! ¡Cariñito! Pues, parece que la señorita y tú tienen mucho de qué hablar. ¿Por qué no los dejamos para que puedan seguir conversando tranquilos? No, no, Marcela, por favor, no se vayan. Yo quiero que conozcan a la luz de mis ojos. La mujer que me ha hecho sufrir y... y reír más veces en la vida. Ah, sí. Ella es Nisa, mi hermana. Ah, ¿tu hermana? Sí, sí, sí. Es linda, aunque no lo parezca. ¿De veras, compadre? ¿No te quieres quedar a cenar con nosotros? No, compadre, pues otro día, ¿no? Pues, mire, yo a esta edad, después de las ocho, ya no puedo comer nada pesado, ¿sabe? Porque me dan unas depuraciones digestivas y unas fluctuaciones, tú, ¿no? Ya las hemos escuchado, señor presidente. Otro día, compadre, otro día. Junior, di la bendición a tu padrino, ándale. Padrino, ¿me le puedo dar su bendición? Yo estoy bendido, hijo. Nos vemos, querido. Compadre, ándale, compadre. Estamos viendo. Ándale. Que la vaya bien. Buenas noches. Salud. Bueno, Mike, mira. Te voy a enseñar a comer cómo se debe. Oh, comer. Le vamos a entrar al pozole. Pozole. No, po, no. Pozole, pozole. Pozole, pozole. Sí, sí. Pozole. Pozole, sí. ¿Uno comer pozole? Sí, mira. Pídete uno surtido. Es el mejor. Surtido. Claro, claro. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Señora. Vamos a ver. No picante, no picante. No, no, bueno. Quiero dos pozole en la... En un... Soy yo, soy yo, Severo Morales. Soy yo. Y no estaba muerto, ¿eh? Andaba de parranda. De parranda. Dos pozole, por favor. Surtidos. Vamos a ver. Usted aprenda, Junior, y haga lo que su padre. Le invitan a comer para que luego yo termine pagando. Si yo soy el demonio. El mismísimo demonio. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó con la novia? Lo mandó a volar. Y yo que pensé que esta noche iba usted a coronar la cima de ese monte de Venus. ¿Qué monte de Venus? ¿Qué monte de Venus, papá? Si me acerro, llegué. Ay, elogio, elogio. Qué bueno que no tienes hijos. Siempre están reclamando algo. Yo ya tengo canas verdes. Afortunadamente me las pinto. Pero, vámonos, ven. Después de usted, señor. Estoy feliz de haber encontrado a mi hermano. Ay, me encantó. Gracias. Buenos. Misa, ella es Marcela Morales. ¿Marcela? Y esta es tu casa. Ay, gracias. Bueno, ya sirve esta cosa. Por lo menos ya no vamos a pasar calor. Ay, estoy feliz. La compra de la hacienda va a resultar mucho más fácil de lo que esperaba. Y haberlo sabido, hubieras envenenado ese caballo desde antes. El caballo fue la gota que derramó el vaso. Ay, perdón que te pregunte, pero... ¿Tienes el dinero suficiente como para hacerle una buena oferta a esa mujer? A ver, aunque he ahorrado toda mi vida para tener un hotel propio e independizarme de los Casteló, no. Ahorita no me alcanzaría, pero para eso hay créditos. Y yo tengo un historial impecable. Bueno, pues esperemos que la tal Marcela esa no pida mucho. ¿Sabes? Hay algo que me preocupa mucho y que hoy confirmé. A ver, ¿qué cosa? Timoteo está jugando a dos manos. Él también está interesado en el vendaval. Y no para hacerme dueña a mí, precisamente. Sí. Con Marcela tan vulnerable puede que la convenza de que se la venda a él y no a ti. ¿Su hijo no es novia de la prima? Creo que sí. Por eso hay que adelantarnos. Ofrecer una cantidad baja que podamos negociar. Si Timoteo hace otra oferta. Él muy sin frecuencia ya vio que ahí hay negocio y me lo quiere quitar. Ya no se puede confiar en nadie. Bueno, conmigo cuentas hasta el final. No sé. Bueno, vamos a dormir que mañana me mandan el contrato y enseguida citamos a las mujeres aquí en el pueblo. Evitamos que Alessandro nos vea. La sorpresa que se van a llevar los castelos cuando sepan que el vendaval es mío. ¿Es lo bueno de estar en el sitio justo? En el momento justo. Ay, tú sabes cómo me excita todo esto. Ah, ¿sí? Pero estamos hablando de la silla, en la mano. ¡No! ¡No! ¡La rata! ¡No nada de rata! ¡Váganla! Alessandro, qué linda está tu hermana. Sí. Gracias. Bienvenida al vendaval. Ah, merci beaucoup. ¿Y qué haces por aquí, Nisa? Es delicioso. Ya no se explicará, Cristian. Eso espero, porque lo último que esperábamos era verla por aquí. Claro. Me imagino que te vas a quedar a sendar, ¿verdad? Hice unas tostadas de pata que te van a encantar. Unos sopes de chorizo. Deliciosos. Y también tengo molletes con bastante queso. También te puedes quedar a dormir. O te hospedaste en San Bartolo. Ay, no. Al pueblo ni llegué. No, llegué a la hacienda. Me tomó como nueve horas. Prácticamente un vuelo a París. ¿Qué cosas dices, Nisa? No hables ni digas nada, por favor. Sí. No, no, no. Tú te quedas aquí. A ver cómo nos organizamos. Sí. Sí, sí, sí. Te puedes quedar en mi cuarto. Digo, si no te importa compartir. Mucho gusto. Yo soy María Laura. Chantel. No, no, Chantel no. Soy María Laura. ¿Pues qué hace que es María Laura? ¿Que soy su burla o qué? No, 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 señor. No, señor. Yo soy hijo de don Timoteo Quiñones, presidente municipal de este pueblo, pues. Yo la quiero ver rogándome para que la lleven la camioneta por el pueblo. Y peor aún. Pues sí, ¿no? Que le ayude a vender su horrible calendario. Vieja coqueta. Nos valósamos. No, mi amor. No puedo caminar con tanto. Mira, mi cuarto no es la gran cosa, pero eso sí es muy fresco. Ay, de verdad que estoy encantada de conocerte. Fíjate que Alessandro nunca nos comentó que tenía una hermana. Pues yo creo que se le pasó. Ay, me encanta la decoración de esta casa. Se parece a una villa que tenemos al sur de Italia. Ah, fregado, como que tienen una villa ustedes. No, 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 no. No, mis antepasados. Sí, ellos son del sur de Italia. Ajá. A ver, déjame ver. ¿Yo? Ay, qué mueble tan lindo. ¿Es antiguo? Sí, sí, como todo en esta casa. Hola. Ay, este cuadro. ¡Ah! Ya debe ser como del siglo XVI. Ah, este. No, este lo compré yo porque yo soy la culta de la casa, la que lee y así. Ay, sí. Pues qué buen gusto. Se nota que eres una mujer del mundo. Ay, gracias a mí. Lo que pasa es que, mira, humildemente, pues una... Ha viajado, ¿sabes? Y, bueno, yo estudié en un colegio súper costisimísimo. Y ahí tenía una amiga, digo una amiga, era casi mi hermana. Pero yo me fui a Europa y ella se quedó en México. Ella se llama Damiana Hernández Cotilla. Con esto me la echo la bolsa. Yo no sé cuál era soprodial, Vendaval. ¿Qué no se dio cuenta? Ni nos pelaron, pues. Tranquilo, Junio, tranquilo. Yo sé lo que estoy haciendo. Hay que pedir porque uno nunca sabe cuándo están por darle. ¿Qué? ¿A poco quiere conquistar a doña Sagraria, pa? ¡Guerra! No sea bruto, mijo. Yo no estoy hablando de mujeres. Estoy hablando de propiedades, de terrenos, de poder. Marcelita es muy alibesada, pero tarde o temprano va a terminar vendiendo la hacienda. ¿Y sabes qué? Ahí voy a estar yo, en primera fila. ¿Sí, señor? Con razón la reunión con los inversionistas de la capital, ¿verdad? ¡Guerra! Yo no estoy trabajando para ningún inversionista, ¿no? Yo estoy trabajando para mí, para ti. El pendaval va a ser la herencia que te voy a dejar, mijo. ¿Papá? 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 No. Cuando seamos dueños de la hacienda, esa tal María Laura te va a venir a rogar. Esa muchacha debería de estar saltando en una pata por tener de novio al soltero más codiciado, San Bartolo Petaquillas. Y además todos sus alrededores, hombre. Bueno, ya, mijo. Váyanse a dormir porque ya es tarde. Ándele. ¿Lo siento, guapo, guapa? Sí, está. Ándele, ándele, ándele. Erria, erria, erria. Me olvidaba. No se le olvida algo. Sí, papá. Ándele. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No es más mío. Ándele. Ándele, mi muchacho. Váyase. No se me va, papá. A ver, espéreme. Déjeme decirle algo que me decía mi padre. No hagas caso que las mujeres lo que hacen es distraernos de las cuestiones históricas importantes. Hay que concentrarse en la trascendencia, ¿me oyó? En la trascendencia. Váyase a la cama. Sí, papá. Ándele. Córrale. ¿La trascendencia? Eso, la trascendencia, no se le olvide. ¿La trascendencia, ah? Que Dios lo cuide, vaya, por buenos sueños. Pero córran. Váyala, papá. Descanse. Parece que trae idiomas. Ay, Timo. Pensé que no me ibas a abrir nunca. No. O estaba yo partiendo con mi hijo. ¿Qué quieres? Bueno, pero ya. Córrale. Váyase para el cuarto, ah. No, Timo. Te quiero enseñar algo que me compre. Para ti, Timo. Me haces ser el demonio. El mismísimo demonio. ¿De quién es todo eso? Ay, pues para ti. Sí. ¿Dónde dejé la pastilla, Dios mío? La pastillita. Aquí está. Pásale, pásale. Más vale que te vayas por la buena. No quiero echarla a perder la reunión a Marcela con un pleto innecesario. Ni yo. Por eso te digo que agarres tus cosas y te largues del vendaval antes de que le diga lo que sí. Sí. ¿Y qué es lo que sabes? Que eres un millonario que se ha hecho pasar por pobre no sé con qué intenciones. Yo no sé de qué hablas, Camilo. De la camioneta de tu hermanita, de querer traer en llena al veterinario, del equipo de doctores que te mandaron, de tus aires de grandeza. Tú tienes un buen billete a Alessandro Casteló. Pues sí. Sí, tengo dinero. No lo que te imaginas, pero tengo. Pues cuando lo sepa Marcela no voy a ser el único embustero aquí. Sepa Marcela. A ver el cielo abierto. Yo podría salvarla de la ruina y tú no. Dale, ve. Cuéntale, Camilo, ponme la fácil. Que sepa quién soy y lo que puedo ofrecerle a diferencia de otros. ¿A quién crees que le va a pedir que se quede? A ti, que no eres nadie. O a mí que puedo resolverle la vida en un segundo. Está bien. Tú ganas esta. Pero eso no significa que yo renuncie a la batalla. Yo quiero Marcela. ¿Y si te dijera que yo también? No, 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 tú no puedes quererla. Tú ni siquiera la conoces. Lo que conozco de ella me basta. Así que disfruta tu noche. Porque mañana te quiero lejos del vendaval. No te voy a la vez para dejar de colocar tuok. Qué bonito. Ahora vamos a entrar. ¿Ya estás tomando? Voy a la misma lejos del eso. Porque... ¿Qué es esto?